Gracias, presidente. Buenos días, señorías. La moción que nos trae el Partido Nacionalista Vasco consideramos que es importante porque realmente el consumo de alcohol por los jóvenes y especialmente entre los menores es una realidad habitual muy compleja y, en general, bastante desatendida en nuestro país. Con cierta frecuencia, este tema se convierte en un tema de agitación política debido a que se publica un estudio anual con datos o, lo que es más grave y más preocupante, cuando se producen hechos dramáticos que todos lamentamos. El problema es que se convierte en un hecho de agitación política de duración limitada, limitada estrictamente al tiempo al que suscita interés en los medios de comunicación. Cuando la gente está alarmada y afectada por este tema es cuando los dirigentes políticos se apresuran a anunciar su preocupación por el asunto y a proclamar soluciones fáciles, medidas a medias y leyes nuevas. La señora ministra Monserrat no es la primera que ha hecho esto. En 2013, como bien señalaba el portavoz del grupo proponente, la por entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, anunció una ley de prevención del consumo del alcohol en menores. Hoy, tres años después y tres ministros de Sanidad del Partido Popular después, ha tenido que morir una menor y ser ingresada otra de gravedad para que ustedes, señores y señoras del Partido Popular, vuelvan a hablar del tema que hoy debatimos. No voy a repetir los datos que bien recoge la proposición del Grupo Vasco y que algunos intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra ya han señalado. Voy a señalar una cosa que creo que es evidente, pero no por evidente deja de ser relevante. Esos datos, que dibujan una realidad muy preocupante, son consecuencia directa de la gestión negligente por parte de quienes han estado al frente del Ministerio de Sanidad y también del Partido Popular, que ha mantenido en su cargo durante demasiado tiempo a la señora Ana Mato. Una señora que tiene una hoja de servicios al frente de la cartera de sanidad que nos ha puesto en constante riesgo. Por hacer una emulación de algunas de las cosas que nos han supuesto riesgo a todos los españoles, la nefasta gestión de la crisis del ébola, el incremento del consumo de alcohol en menores, el debilitamiento del Plan Nacional sobre el SIDA o la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes, medida esta última, por cierto, que además de ser xenófoba, injusta e injustificable, supone un gran riesgo para la salud pública de nuestro país. La encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España revela que no llega al 5% la diferencia entre los menores que consiguen el alcohol por sí mismos y quienes lo consiguen a través de otras personas mayores de edad. La disponibilidad percibida entre el alcohol y el tabaco es la misma, pese a las restricciones masiveras que se aplican al tabaco, mientras que, por el contrario, se ignoran otras variables relevantes, como el diferencial del consumo por cuestión de género, siendo más agudo en las mujeres. Parece evidente que no vamos a lograr descensos significativos en el consumo del alcohol en menores si no lo abordamos desde la realidad que viven los jóvenes en nuestro país. Si esta ley no va acompañada de planes de concienciación social en todos los ámbitos, de planes educativos específicos y de nuevas formas de ocio alternativo, no avanzaremos. Tampoco tendremos resultados positivos si no atendemos a los estudios que afirman que el mejor mecanismo de prevención es que nuestros jóvenes tengan claro su futuro laboral y profesional. La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, entre otras, pone de manifiesto que a mayor integración social, menor consumo de alcohol entre los jóvenes y también entre los menores. Por tanto, es fundamental también para erradicar esta problemática acabar con las políticas del Partido Popular en materia económica y laboral que ofrecen una única perspectiva a los jóvenes, que es la del paro, la precariedad, la pobreza o el exilio. También creemos que es importante revertir los recortes y las privatizaciones y la subida de las tasas en educación porque expulsan a miles de jóvenes del sistema educativo que no pueden costearse sus estudios y eso tiene un impacto negativo para la integración y, en consecuencia, supone un alto riesgo para que los jóvenes incurran en el consumo de alcohol y de otras drogas. El consumo de alcohol es una actividad legal y tolerada socialmente, con lo que es una ingenuidad pensar que se puede combatir y erradicar el problema solamente fijando una manera barrera legal de consumo y trabas más o menos eficaces para su acceso. No digo yo que estas medidas no sean necesarias. Lo que pretendo poner de manifiesto es que, por sí solas, no van a erradicar definitivamente el problema. La aprobación de una ley, y menos cuando trata de modificar conductas sociales atravesadas por múltiples y complejos factores, no cambia los hábitos sociales per se, sino un cambio en la concienciación social, en los hábitos de consumo de los menores y, más allá de los menores, sin una oferta de ocio alternativo y sin garantizar un futuro digno para los jóvenes, los anuncios grandilocuentes de leyes y las campañas en medios de comunicación y redes sociales serán insuficientes y, por tanto, ineficaces en la consecución de los objetivos que perseguimos con esta moción. Dicho esto, desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos en Comú Podem y en Marea consideramos que la propuesta del Grupo Vasco va por el buen camino y compartimos los cuatro puntos que se proponen en la moción. Por ello, vamos a votar a favor de la misma. Ahora bien, sabemos y, en consecuencia, advertimos de que la aprobación de esta iniciativa por sí sola no va a ser la solución definitiva al problema. Es un paso en la buena dirección, pero no va a ser la solución si no actuamos en otros ámbitos, poniendo especial énfasis en la educación para la prevención frente a la prohibición del castigo. Acabo ya, presidente. Esperamos que la nueva ministra de Sanidad cumpla el compromiso que adquirió aquí en esta Cámara y, una vez aprobada esta moción, se ponga a trabajar en esa ley de consenso que prometió. Incluso, aunque el presidente del Gobierno al que pertenece ya haya dicho que no piensa cumplir con lo que el Parlamento apruebe, a no ser que tenga obligación legal. Esto significa que desde el Gobierno pueden tener la intención o la tentación de meter esta iniciativa en el cajón del olvido. Si eso ocurriese, aquí estaremos para recordarles lo que es su obligación democrática con esta Cámara, su deber ético y su responsabilidad política. Y si estos argumentos no son suficientes para el Partido Popular, trabajaremos en una nueva proposición de ley que aprobará esta Cámara y el Gobierno tendrá más remedio que cumplir, como ya hemos hecho con el salario mínimo interprofesional y, sin duda, haremos con esta y otras leyes de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vila.